Agenda de besapies y besamanos del 2 al 4 de marzo Viernes 2 de marzo Nuestro Padre Jesús de la Salud en sus tres caídas En el Santuario Diocesano de San Lucas Desde las 12 de la noche del viernes hasta las 12 de la noche del sábado En la Capilla del Cristo del Amor Nuestro Padre Jesús cautivo de 10 a 8 de la tarde En la Iglesia de San Juan de los Caballeros El Santísimo Cristo de la Esperanza de 11 a 8 de la tarde Sábado 3 de marzo El Santísimo Cristo de la Piedad en la Parroquia de San Isidro Labrador La Barca de la Florida de 10 a 9 y media de la noche Domingo 4 de marzo María Santísima, Madre de la Iglesia Y Nuestro Padre Jesús de la Redención En el Santuario de María Usiradora de 10 a 9 de la noche El Cristo de la Sed En la Parroquia de San Juan Grande y Nuestra Señora de la Candelaria De 10 a 8 y media de la tarde Angustia de María, Madre de la Iglesia Y Nuestro Padre Jesús de la Pasión En el Centro Pastoral de Santa Ángela de la Cruz De 10 a 8 de la tarde En la Capilla de San José, Nuestra Señora de la Estrella De 10 a 8 de la tarde Nuestra Señora de los Remedios En la Capilla del Cristo del Amor De 10 a 8 de la tarde Penas y Lágrimas de María Y el Santísimo Cristo de la Caridad En la Capilla de Santa Marta De 10 a 8 de la tarde En la Iglesia del Portal Nuestro Padre Jesús Cautivo De 10 a 8 de la tarde El Santísimo Cristo de la Humildad y Paciencia En la Iglesia de la Santísima Trinidad De 10 a 8 de la tarde En la Parroquia Nuestra Señora de las Viñas El Santísimo Cristo de la Exaltación De 11 a 8 de la tarde El Santísimo Cristo de la Viga En la Santa Iglesia Catedral De 11 a 8 de la tarde Nuestro Padre Jesús de la Misión Redentora En la Parroquia del Corpus Christi De 11 y media a 8 de la tarde Y en la Real Capilla del Calvario El Santísimo Cristo Yacente De 12 a 9 de la noche El Santísimo Cristo de la Viga